Muy buenos días. Muy buenos días, Paula. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Efectivamente, al menos aquí en el Distrito Federal vamos a tener calorcito y mucho sol en unas horas con una temperatura de 25 grados. Estamos amaneciendo a 12 grados. Guadalajara tiene 12, Monterrey con 23. Se siente frío, hay que salir muy bien abrigados sobre todos esos niños. Juárez y Chihuahua con 6, Toluca tiene 5, Mexicali con 7. Y bueno, pues el puerto de Veracruz tiene 24 grados. Estamos bajo los efectos de dos frentes fríos. El número 11, que ya lleva varios días estacionado en la zona del Golfo de México, asociado a una onda tropical provocando lluvias, sobre todo en Chiapas. Y este, que es el número 12, este si viene más intenso y va a provocar nublados, pues se asocia a la corriente en Chorro hacia la zona de Coahuila, Nuevo León. Esperen drástico descenso de temperatura en el norte del país. Así que en el norte abrigarse. Y aquí, pues nos tapamos y nos destapamos.